del Parque Natural Gómez Carreño. Nuestra motivación principalmente está orientada a preservar este lugar que ustedes ven que es tan hermoso. Habitualmente el poblador de Gómez Carreño ha hecho uso de este lugar bajando a una poza que se llama la Poza de la Virgen. Los niños iban del colegio, incluso con sus profesoras. ¿Qué tenemos ahora? Que la invasión inmobiliaria, como ustedes pueden ver, se va a llenar. Toda esta parte hay un proyecto para hacer caminos, para llenar de edificios y toda la biodiversidad que es lo que queremos proteger nosotros que es tan especial con el bosque esclerófilo y la serie de aves y animalitos, mamíferos que existen, que están protegidos en esta parte. Ellos sencillamente o se van a ir o van a morir, van a desaparecer. Entonces, esa es nuestra motivación. Tenemos un largo camino por recorrer. Difícil, es difícil, lo sabemos. Pero en eso estamos. Entonces les agradecemos que nos hayan acompañado hoy. Ojalá que encontremos algo muy especial porque ya... Esto es especial, sí. La gente, claro, pero para tener argumentos, para defender, la gente de CONAF y del Jardín Botánico encontraron los bellotos del norte, que son algo, un monumento natural viviente y nosotros tenemos alrededor de 18 en esta parte. Porque en otras quebradas aledañas de Gómez Carreño también hemos encontrado presencia de bellotos del norte. Y bueno, los invitamos a ver toda esta maravilla porque están los chaguales del flor, han llegado muchas aves últimamente, están las raras, están las palomas torcazas que han estado llegando, un batitú por ahí, se vio a que se llega hasta Argentina en más. Entonces... ¿El batitú? ¿El batitú? ¿El batitú? Sí, el curulo. Claro. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá y acompañarnos y apoyarnos en nuestra obra que queremos realizar. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. ¡Bravo! Ahora todos caminan. ¡Bravo! ¡Por fin! ¡Hala, bonito la señora Alicia! ¡Me enamoré! ¡Ah, ya! Ahí va haciendo ingreso don Fernando Regal. En defensa del parque, en defensa del parque. ¿Por qué eres Fernando? Don Fernando. Don Fernando. Si siempre digo por don Fernando, ahí vi lo, puse en YouTube, Posa de la Virgen, y de repente ve un video de un caballero así. Blanco y negro. Blanco y negro. ¿Ahora los vamos a escuchar? A poco de pasada. ¿Sí, vos? Los amigos de Reñacal. ¿De dónde vienen ustedes? Reñacal. Él vivía alemana ahí. Sí, de Reñacal. En el comité hay una mina metida de allá por la Yoy y no sé si la cacháis. Yo, sí, sí, lo que hace es que la utilidad está en Reñacal. Una vez fue... Es jovencita. Chivo. Parece que... Uuuuuh.